Después de Chongqing, mi segunda parada es Chengdu. Esta es la cuna de la antigua civilización Shu, cuya historia se estima en 4.800 años. Con la misteriosa cultura Sanxingdui, los mundialmente populares pandas y una variedad de exquisitos sabores propios de Sichuan. Los internautas afirman que es una de las ciudades más felices de China.